La iglesia evangélica Pentecostés, Jezemaní número tres, con el respaldo del concilio de iglesias, Jezemaní AR, Matamorro, Tamaulipas, te invitan, congreso de damas y jovencitas, bajo el tema escojo, estar en su presencia, como María, escogió la mejor parte, la cual no le será quitada, Lucas diez cuarenta, habrá clamores, testimonios, alabanzas, conferencias y predicación, esto será el sábado veintiuno de mayo del dos mil veintidós, de una a cuatro de la tarde, en el templo de Semaní número tres, calle Río Bravo número ocho, colonia Campestre del Río número dos, te esperamos.